buenos días qué tal pues hoy nos hemos levantado y ya tienen siempre que tengo que asomar a la ventana porque a él cuando abro la ventana le encanta asomarse a ver qué hay verdad y él ya bueno pues ya ha visto ya se ha quedado tranquilo tire se gusta mi niño ver por la ventana está bonito bueno que nadie en la calle chicas hoy es martes 13 vale no me había dado cuenta hasta que miraron ahora qué día era martes 13 bueno chicas ya me han dejado subiendo el blog ya está editado el de ayer y la cocina recogida y todo así que voy a ver qué adelanto de vídeos esta mañana porque bueno hoy vamos a comer lentejas igual que ayer porque sobró así que algo que me ahorro de tiempo hoy y me gustaría esta tarde pasearme un poquillo por el plaza mayor a para ir viendo regalitos y cosas esta tarde así que a ver si tengo tiempo y me puedo organizar y venís conmigo esta tarde a daros un paseito que os parece bueno chicas como veis tengo la cara últimamente con muchos granitos así que bueno me acabo de ya cepillar los dientes me he lavado la carita y me voy a poner un poco de aceite de árbol de té yo tengo este de rolo que es de naturkos y la verdad es que me gusta mucho porque lo seca muy pronto y y bueno pues te lo puedes poner así con la abuelita es que ya sabéis los días esos de las chicas que se pone la piel un poco más feota bueno me pongo así un poco es que el olor es muy fuerte hay que tener hay que aplicarlo con moderación la verdad y lo dejo secar un poco y me pongo mi crema que ahora estoy gastando esta de garnier la hidragón me encanta además esta es la de día pero la estoy utilizando también de noche porque la la de noche me resulta súper ligera ahora y que con el tiempo esté que está como más seco necesito un poco más de hidratación y la de día sí que me da más esa hidratación así que bueno un poquillo os quiero enseñar que bueno veis que tengo aquí una trenza un poco oscachipurriada ya pues normalmente como ahora tengo el pelo tan largo me cojo una trenza por las noches porque si no duermo muy incómoda como se ve como que me se pone el pelo en la cara y duermo así muy muy incómoda así que bueno me cojo una trenza por la noche y por la mañana me la empiezo a bueno me la quito y se me queda el pelo ondulado no sé si lo veis ahí sí bueno no es que sea la ondulación de mi vida pero pero me gusta me da así como volumen y me mola y así no me levanto con el pelo como normalmente me levanto eso es cuando me acuerdo de cogerme la trenza si no pues nada y nada pues me voy a vestir ahora y vamos a comenzar a hacer tareitas bueno chicas pues ya estoy lista para grabar así que hoy voy a grabar las tarjetitas para felicitaciones navideñas así que bueno pues me he puesto un poco bonina me he puesto en los labios uno de los jumbos de primar es a ver si sé dónde lo he puesto dónde lo he puesto es el tono burgundy y mirad qué bonito queda es este de aquí y va pues a juego con mi con mi jersey que me lo como chicas estoy grabando el vídeo de la tarjeta navideña y es un horror o sea me están ocurriendo todas las desgracias del mundo me están ocurriendo se me apaga la cámara y claro como estoy dibujando no estoy pendiente de la cámara se me olvida faltan pasos ahora para colmo estaba retintando una cosa he ido a coger el gorro de navidad porque quería grabaros la intro y con el pompón le he dado donde había pintado y me lo ha destrozado todo en fin es como como el vídeo maldito creo que es o sea qué pesadilla los DIY no son lo mío o sea lo tengo claro bueno chicas ya hemos comido fm cantera está en una reunión así que voy a hablar un poco más bajito y nada me he subido al estudio con una taza de té que por cierto también os voy a recomendar la manzanilla con anís perdón con miel de mercadona está súper buena y ya viene un poquito edulcorada así que no hay que echarle ni siquiera un poco de azúcar me voy a poner a editar los vídeos porque mañana ya hay que publicar el de la tarjeta a ver cómo ha salido porque se me cortaba todo el tiempo la cámara y también esta tarde quería salir a dar una vuelta por el centro comercial a ver si me da tiempo y todas esas cosas por cierto mirad quién tengo ya en la silla este peludo no me deja vivir no me deja vivir bueno chicas pues ya se está subiendo el vídeo de la tarjeta por fin y hoy la verdad es que no tengo muchas ganas de grabar vlog me han fastidiado un poco la tarde la verdad y y creo que simplemente es por pura envidia la verdad no sé yo no le he hecho nada mal a nadie y sin embargo en fin bueno voy a ver si se me pasa un poco bueno chicas ya se me ha pasado la tontería y es que bueno hay gente que pues que tiene pocas cosas que hacer en su vida será o algo entonces me tocan un poco la moral pero nada me la tocan dos minutos y y ya o sea ya nada ya se está subiendo el vídeo de las tarjetas navideñas para mañana y voy a bajar porque tengo en el ordenador de abajo el vlog de ayer que no sé qué pasa últimamente que es que va súper súper lento así que que voy a ver qué es lo que pasa este coco estaba aquí pero con el paso de las horas se ha ido como cayendo como la torre de pizza ¿vale? ¿os acordáis en uno de estos vlogs primeros que subí de este mes que os dije que iba a coser? pues todavía no lo he hecho y hoy va a ser el momento estoy aquí con mi máquina de coser con mi máquina de coser de Ikea que la verdad es que le estoy bueno no es que le esté sacando muchísimo partido pero para aquellas veces que necesito coser cositas así pues pues de poca envergadura pues me viene estupenda y lo llevo genial y bueno es que tenía unas mallas que no están para tirar pero se habían descosido por una por una parte de la de la costura de las piernas entonces que pues quería solucionarlo así que vamos manos a la obra ¿veis? a esto me refería que es que no es que estén rotas es que se ha descosido un poco por la costura entonces esto señoras tiene solución además estas mallas me gustan mucho así que pues la voy a coser inmediatamente no son no son de la costura no son pues yo entonces la costura no son no son entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicas pues en nada de tiempo ya tengo mis mallas arregladas e incluso una he hecho un experimento porque digo son como un poco acampanadas y digo bueno pues voy a probar a ver si le puedo quitar la campana y bueno yo le he metido a ver como me quedan luego si no pues nada a la basura y nada os dije que a lo mejor iba a salir pero es que hace frío hoy y la verdad no creo ya que salga así que bueno no sé, voy a ver qué hago, estoy un poco ahí como no sé qué hacer. Bueno chicas vuelvo ya después o sea que estoy aquí ya he corrido y estoy a tope o sea ya estoy consiguiendo los cuatro kilómetros y medio en media hora así que estoy súper contenta y eso es que no he grabado más porque me había quedado sin batería en el móvil y y eso ya me he puesto a correr y demás así que bueno me voy a la ducha y voy a descansar ya por hoy, por cierto el vlog de ayer está tardando la vida entera en subirse o sea lo lo puse esta mañana y va al 26% y son sólo 10 minutos de vídeo y no sé qué le pasa a internet últimamente así que realmente no sé si va a estar hoy dudo que esté hoy así que espero que bueno pues pueda estar mañana no sé qué va a pasar y nada bueno pues eso voy a la ducha la verdad es que me ha sentado súper bien correr porque bueno ya sabes estaba un poco fastidiada con la vida esta tarde y la verdad es que me ha sentado genial correr o sea lo mejor que he podido hacer hoy es correr así que pues eso me voy a disfrutar de la ducha porque es como un pack correr e irme a dar la ducha es lo mejor del día así que voy a disfrutar de mi ratito diario y nada a ver qué hacemos esta noche para cenar bueno chicas pues ya me he duchado he vuelto a o sea he tenido que quitar el vlog que se estaba subiendo desde esta mañana porque eso no era normal entonces me he tenido que subir el portátil arriba porque tenemos dos líneas en casa una arriba en el en el ático y otra en el salón o sea la del salón va fatal y estoy indignada con con vodafone ya ni me acuerdo con qué telefonía tenemos porque es que pagar dos líneas y que vayan tremendamente mal o sea 10 minutos de vídeo todo el día y es que no he conseguido subirlo todavía estoy indignada es quiero matar al señor de vodafone o el que pille bueno yo cuando me siento así como un poco frustrada es como me siento esta tarde por todas las cosas que me pasan lo mejor que me sienta es correr y llamar a mi familia o sea ha empezado a haber llamado a mi madre he llamado a mi hermana he hablado con mi tía sofía en fin es lo mejor o sea contarle tus penas a tu familia es lo mejor así que bueno entre llamada y cabreos telefónicos y de wifi y demás pues estoy poniendo una lavadora porque las toallas ahora con aquí en málaga hace muchísima humedad y las tengo que lavar continuamente porque si no huelen a humedad y eso pues estoy aprovechando para poner una lavadora porque también quiero dejarme mis cosas de ama de casa hechas porque me quiero ir mañana ronda o sea yo necesito estar con mi familia porque es navidad señores y si no estamos en navidad juntos qué vamos a hacer así que bueno pues voy adelantando cositas ups este calcetín no se ha caído este es un calcetín estás caído de la lavadora estás caído de la lavadora niño malo niño malo niño malo el tire el romedo el tire tono el niño más bonito estaba tan bueno lo que hemos comido que no había acordado enseñaros era pesespada con verduritas o sea había brócoli y zanahorias y pimiento y patatitas y todo al vapor porque la thermomix pues ofrece cocinar al vapor y está buenísimo y yo creo que FM canteros puede dar muy bueno está muy bien la verdad es que cocinamos mucho al vapor y nos encanta a mí es que las cosas fritas no me sientan muy bien entonces el vapor es como más buenas están y como mejor me sienta y no sé hombre a FM canteros le encantaría si claro barbacoa toda la noche pero bueno eso que hemos cenado eso y es que estaba tan bueno que me he emocionado tanto y no me he acordado de enseñaros pero bueno en otra ocasión seguro que podréis ver ahí quedan unas patatitas que voy a terminarme y vamos a seguir vamos a seguir viendo su sust o como se diga o sea nosotros le llamamos camiseros es una serie de de netflix y bueno pues están muy guay es de abogados y eso y los peludos están muertos de sueño esto como se está mira ahí está justo ahí está Romeo y aquí está Tyrion y están ya deseando de que nos vayamos a dormir a la cama bueno chicas por fin antes de la medianoche el vlog de ayer está subido así que le voy a poner la cabecera y ya lo tenéis público bueno ya cuando veáis esto obviamente habréis visto que está público pero es que me ha costado la misma vida que se subiera hoy el vídeo así que bueno pues eso que está subido y que aprovecho para despedirme ya hoy aquí en el estudio son las 23 25 de la noche voy a ponerle la cabecera al vídeo y me voy a dormir que mañana me voy a ronda